¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están explorando Poblenero? Hoy estamos con el Misco MC en un server llamado Pixel... Pixelman o algo así Y bueno, ah sí sí, y la meta de likes de este capítulo pues... Voy a poner una muy súper grande No, yo la pongo, yo la pongo A ver, a ver... Este... 40 likes 40 likes, 40 likes 45 es más Hay 5 más, por si quieren más Misco en el canal Me ha estado comiendo la mente desde hace rato Jaja ¿Qué onda? ¿Va a estar en la serie de Brooklyn? Sí ¿Quién? ¿Quién? Jan Jan ¿Si yo estoy en Brooklyn? Aún no lo sé Pero... Los Problades dicen que sí ¡Oh, sí! Y también otra cosa ¿Qué pasó? ¿Te quieres casar conmigo? No ¡No! No, no... No, no... No estaba super cool pero tranquilo... Allí te mataron ¿Y que? Mira, voy a matar este Que le llevo para acá Adiós compañero, te mate Esta la tu... Tenía en reperlo, quién sabe qué fue eso No, no Esta la tu... Tenía en reperlo, quién sabe qué fue eso No, no Aquí hay uno Encontré uno Mierda, me mataron Aquí hay tres, no dos, tres cofres Este, por lo menos en este es el turno Un poquito menos lag que en el otro A ver, a ver, a ver Yo voy Medio cheto Si, si, si Bueno, matar, bueno, matar, bueno, matar Ah, 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 ¿te matan? Nunca se llamatan con arco No, 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 no me salve Uh, uh, uh Muere, 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 muere Muerto, muerto, muerto Oh, oh Aquí hay uno como que no Y va full diamante Bueno, casi full diamante Ah, ah Casi, casi, compañero, vas a morir Eh, adiós, oh, yeah Esta partida la gano, eh, compañero Quedan, tres, cuatro, cinco Contando contigo Vas a destruir mi reino Si, 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 si Eh, vente, vente, vente Eh, cuidado, compañero Eh, muerto, muerto Adiós Easy, easy, easy Ah, tranquilo Yo voy a llegarles Espera, déjame, Gilio No, 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 no Ya no Que, casi me acabo de trollear aquí Ah, bueno, casi Bueno, yo bajo, yo bajo Ya baje Ya baje Tú tranquilo Que ya baje Nada más que no va a llegar alguien aquí Mata Vale, vale O sea Le espiando Le espiando a las que soy En el árbol Perfecto Quiero una espada, guarda Una espada de madera Bueno No, no, ya había Y bueno Aquí estamos en la tercera partida Ala, este mapa es místico Místicos, ándale Encantadas ¿Qué es eso? Y una puta de... Encantadas Encantadas No, no Uy, casi me mandan con unos huevos Y todo el mundo que te la pilar Quiere encantar a mí Ah, no Aquí llegó Compañero, compañero Compañero, me acaba de matar Compañero Que onda Es que, es que Yo tengo Yo, yo, yo Yo soy el hombre Más afortunado Ya ves, sí Yo no conocí un hombre Más afortunado que tú Ya llegó, ya llegó ¿Dónde estás tú? Aquí estás Sin skin Por pobre No me puedo Ala, tú Que no me puedo comprar El micrán O sea, no, no importa Espero que les haya gustado el video Con mi Queridísimo amigo Pau Y bueno, pues ya saben Si quieren más Misco 40 likes Y si no quieren más Misco Pues 50 likes 50 No, 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 no Tranquilo No, no, no 40 Última decisión Y ya Este se queda Y ya pues ya entonces En mi canal Este El reto Si quieren Si quieren más videos con Pau Este 15 likes 15 15 likes Este Y pues ya nada Espero que les haya gustado el video Adiós 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 Bueno, espero que les haya gustado el video Este, ya saben Adiós